En este vídeo haremos una visita guiada a la portada del lado de la epístola de la Catedral de Valencia, la Puerta de los Apóstoles. El comentario de la obra sigue el método iconográfico-iconológico que se estudia en la asignatura, análisis e interpretación de la imagen del primer curso de los grados de Historia e Historia del Arte. Respecto a la autoría de la portada, gracias a un documento conservado en el archivo de la Catedral, sabemos que el 26 de diciembre de 1303, Nicolau Dancona fue nombrado maestro mayor de las obras de la Catedral, aunque no específicamente de la portada. La primera cuestión que se planteó fue la transcripción de su apellido. Al principio se leyó Autona y se identificó esta ciudad con Autun, en la borgoña francesa. Más tarde, Juan Ángel Oñate revisó la transcripción y comprobó que el apellido correcto era Ancona, en referencia a la ciudad de Italia. Este hecho planteaba un problema, porque el estilo de la portada no es nada italiano, sino francés, lo que llevó a Oñate a pensar que el tal Nicolau no estaba relacionado con la construcción. Recientemente, Arturo Zaragoza y Joaquín Berchez confirmaron el gentilicio Ancona y lo relacionaron con el pasado del obispo que firmó el contrato, Ramón de Spont, que había estado en Ancona antes de llegar a la diócesis de Valencia. Estos autores pensaron que el trabajo del maestro italiano sería más visible en el interior de la catedral, propia del gótico mediterráneo, que en la puerta de los apóstoles. Sin embargo, la lectura del contrato permite pensar que la incorporación de Nicolau de Ancona tenía como principal objetivo el alzamiento de la nueva puerta del transepto. En la Edad Media, el cargo de maestro mayor de las obras de la catedral se ocupaba durante periodos bastante largos e implicaba la dirección de todas las obras realizadas en el edificio, tanto en el interior como en las portadas. Y como veremos a continuación, la construcción de esta portada se situaría dentro del periodo en el que el maestro mayor de las obras era Nicolau de Ancona, que se convierte así en el autor indiscutible. Por otro lado, cabe tener en cuenta otra posibilidad, sugerida por Francesca Español, que Nicolau no viniera de la Ancona italiana, sino de Ancon, población francesa, a medio camino entre Lyon y Avignon. El lugar es verosímil desde el punto de vista artístico, porque en esta región se constató muy pronto la influencia de portales como el de los libreros de la catedral de Rouen, que están estilísticamente relacionados con la puerta valenciana, como luego veremos. Recientemente, el estudio por parte de Mateo Rodrigo de la heráldica que aparece en esta puerta ha dado como resultado una mayor precisión cronológica para su construcción. Así, la correcta identificación de los blasones la sitúa entre 1312 y 1348, durante el Obispado de Ramón Gastó, cuyo escudo aparece muy visible junto a los de otros canónigos coetáneos de la catedral. Y dentro de este periodo, probablemente el comienzo de los trabajos habría que concentrarlo en la década de 1310, porque en 1311, Jaume Segón autorizó que la Casa de la Ciutat se desplazara hacia lo que actualmente es la Plaza de la Virgen. Por esta razón, el Obispo y el capítulo de la catedral estarían interesados en otorgar un aspecto más monumental al acceso a la catedral que daba al nuevo centro urbano. Seguramente, la presencia de un primigenio escudo del municipio en la puerta y de numerosos escudos reales tienen alguna relación con este proceso y puede que recuerden algún tipo de participación o donativo de las instituciones locales y de la misma corona a las obras. La portada está tallada en piedra arenisca que se degradó rápidamente, lo que obligó a continuas reparaciones ya desde el siglo XV. Durante la década de los 60 del siglo XX, la puerta fue completamente restaurada y los apóstoles originales, en muy mal estado de conservación, fueron trasladados al museo de la catedral y sustituidos por copias. Estas figuras, como todas las demás, estuvieron policromadas y doradas. Como avanzábamos antes, el prototipo de la puerta de los apóstoles es la puerta de los libreros del transepto de la catedral normanda de Rouen. Se asemeja a la valenciana en el gablete triangular sobre el arco. Pero, sobre todo, en los relieves en el interior de cuadrifolios de la base de las columnas. El vínculo que puede unir estas dos es una serie de puertas que utilizan este mismo repertorio decorativo y que se encuentran en la región del Rouen, concretamente la puerta occidental de la catedral de San Juan Bautista de Lyon y la de la Grand Chapelle de Avignon, ambas de la primera mitad del siglo XIV, como la valenciana, y que también se han relacionado con la llegada de maestros procedentes de Normandía. Así pues, Nicolau podría ser un artista normando que habría conocido las novedades que se estaban imponiendo en su tierra y que habría probado fortuna más al sur debido a la gran demanda que comenzaban a generar los territorios ibéricos recientemente incorporados al occidente feudal. El estilo francés de la portada no cuadraba con las dimensiones de una catedral meridenal más ancha que alta. Nicolau d'Ancona se tuvo que enfrentar al reto de encajar una puerta con vocación vertical en un espacio de altura bastante reducida. La puerta en sí imita el modelo del portal de los libreros de Rouen, pero lo compacta considerablemente. Es muy probable que Ancona sólo realizará la portada propiamente dicha sin las esculturas exentas y quizás la galería de arcos que la corona. Aquella está compuesta por tres arquivoltas, coronadas por un forzado y pequeño gablete triangular que se introduce en la galería de arcos con tracerías lobuladas ocupados por estatuas. A la estructura arquitectónica se añadieron posteriormente, quizás en la década de 1320, unas estatuas talladas con antelación y enganchadas al muro con hierros, seguramente por un taller del norte de Francia, diferente al que construyó la puerta y que había trabajado antes, por ejemplo, en la iglesia de Saint-Vincent de Carcassonne. Sobre la portada podría haber una ventana lanceada, como la que hay al otro lado del transepto. Ya que el rosetón que corona la fachada, de 6 metros con 45 centímetros de diámetro, sería posterior, aunque se discute la fecha de su construcción. Una de las últimas propuestas de Germán Chiva apunta a la posibilidad de que fuera obra de francés Valdomar, de hace 1462. Esta construcción, en diversas fases, seguramente haría más comprensible los evidentes problemas de visión del conjunto, porque hace falta alejarse mucho para ver entero el rosetón, algo que sería imposible con las estrechas calles de la ciudad medieval. En origen, la semejanza de esta puerta con la de Rouen todavía sería mayor, porque tenía un mainel o parteluz, ocupado por una imagen de la Virgen. El libro de obras de la Catedral de 1431 certifica la presencia de esta imagen cuando habla de una estamsicha, es decir, un mainel, que había que acabar para encajar mejor la imagen de la Virgen María que está en la dita estamsicha del Portal de los Apóstoles, obra encargada al entonces maestro de obras de la Catedral Martín Llobet. La cuestión es si era la misma imagen que ahora podemos ver en el centro del tímpano. Probablemente lo era, porque está encajada entre dos ángeles, incluso se superpone al ala de uno de ellos, porque su movimiento ondulado contrasta con la frontalidad de los ángeles y el pedestal donde se asienta es diferente al del resto de figuras, más esquemático y plano. Pero sobre todo, porque su mano izquierda se ha roto, probablemente para que pudiera caber. Y la posición coincide con la descripción que hace el libro de horas de la Virgen del Mainel en 1431, cuando el platero Bernat Daríez puso un ramo de lirios de cobre plateado en las manos de la imagen de la María que está en la pesa de Mitz del Sobredit Portal. En efecto, la imagen que ahora vemos en el tímpano es la típica Virgen con el niño Jesús en el brazo izquierdo de influencia francesa, con una marcada oscilación del cuerpo que se vería equilibrada por algún objeto en su mano derecha, en este caso el mencionado ramo de lirios. Entrados ya en el análisis iconográfico, la confirmación de que la Virgen del Tímpano estaba en el Mainel plantea un segundo problema, y es saber qué había en el centro del tímpano antes de que se eliminara el Mainel en 1599. En principio, parece improbable que un espacio tan destacado se dejara únicamente para el coro de ángeles músicos. Se ha sugerido la posible presencia de un Cristo entronizado, pues por un lado, la puerta dedicada a su madre debía ser la de los pies, hoy sustituida por una puerta barroca. Y por otro, todo el mensaje de la portada de los apóstoles gira alrededor de su encarnación. Pero si la actual figura de María encaja con dificultad, lo mismo habría ocurrido con una imagen de Cristo. Por otra parte, las referencias posteriores de cuando había que repintar o asegurar las imágenes de la portada sólo hablan de la Virgen y de los apóstoles, así como de los ángeles y otras santas que están en las arquivoltas. Puede parecer una aberración iconográfica dejar un tímpano sólo para el coro angélico, pero hay que tener en cuenta la especial naturaleza técnica de esta puerta, donde las esculturas se añadieron con posterioridad a la estructura arquitectónica, componiendo un conjunto que hay que entender globalmente, con la figura central que se encontraba en el mainel, los ángeles arriba en alusión al cielo y en las jambas de la puerta, pequeños pero presentes, los dos protagonistas de la Anunciación, cuyo producto presidía la escena en brazos de su madre. Acompaña a este conjunto central todo el apostolado como testimonio directo del proyecto redentor de Dios, realizado en la encarnación de Cristo en esta puerta y enunciado en la de la almohina, dedicada al Antiguo Testamento. Los apóstoles son, en este sentido, mediadores de la salvación y su presencia en las portadas de catedrales fue una tendencia que empezó a popularizarse ya a fines del románico, con ejemplos tan conocidos como el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. En las tres arquivoltas aparecen organizados también tres tipos de miembros del pueblo de Dios. En la más lejana a la puerta, los profetas del Antiguo Testamento, en la central, Santas Mártires y en la más cercana al tímpano, ángeles, que se complementan con los ángeles músicos del propio tímpano. Estos últimos ángeles, que tendrán una gran repercusión en el arte valenciano, aparecen aquí tocando la flauta, el arpa, el tambor, el clavicordio, el órgano, la cítara y los címbalos. La semejanza es casi absoluta, como señaló Oñate con el Salmo 150 del Rey David que dice Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes, todo lo que respira alabe al Señor, Aleluya. Arriba, en la galería, se encuentran estatuas que actualmente están en muy mal estado de conservación, pero que parece que representaban a dos reyes, David y Salomón, dos patriarcas, Abraham y Jacob, dos profetas, Isaías y Miqueas, y dos videntes o anunciadores de la presencia de Cristo, Simeón y San Juan Bautista. Estas estatuas de monarcas y profetas hebreos estarían relacionadas con el rosetón superior, cuyas tracerías forman la estrella de David, que en la Edad Media era conocida como los Salomón. Esto ha dado pie a muchas interpretaciones, aunque el sello de Salomón era venerado por las tres religiones monoteístas, que en este caso recordaba la ascendencia de Cristo de la casa de David, además de tener quizás alguna relación con la idea de comparar la catedral con el templo de Salomón. En los medallones lobulados de la base se sitúan unas figuras parecidas a las de Rouen, Lyon y Avignon, imágenes de monstruos y seres híbridos que pueden ser alegorías de vicios, o quizás una afirmación de la diversidad sobre la Tierra, en la línea, por ejemplo, de los pueblos representados en la Madeleine de Vézelé. Pero mientras en Rouen, por ejemplo, se incluyen escenas del Génesis, aquí no tienen sentido, dado que se encuentran en la portada opuesta, la románica de la Almoina, y en su lugar encontramos otro repertorio temático. En efecto, aparte de los escudos citados, situados en la zona más cercana a la puerta, podemos ver alegorías de virtudes encarnadas en mujeres, siguiendo la moda iniciada años antes en el norte de Francia, en portadas como las de París o Amiens, y sobre todo representaciones humanas de oficios, con figuras de un zapatero, un herrero, un panadero o un carpintero, entre otros. Se ha afirmado que de la misma manera que aparecen escudos de familias relacionadas con el patrocinio de la obra, estas serían representaciones de los gremios que contribuyeron a sufragar los gastos de la construcción. Pero algunos de los oficios que aparecen ni siquiera tienen una asociación en este momento, por lo que estas tallas no estarían aquí por su participación económica, sino que compondrían una visión global de la ciudad industriosa que forma el pueblo de Dios, y que en su diversidad y laboriosidad se encomienda al Padre en la puerta de su casa. Esta, en definitiva, lanza un mensaje de totalidad, de pueblo cristiano que alaba junto a Dios, y que acoge en el seno del grupo a todo aquel que penetra en su templo. Así pues, lo que vemos durante los últimos siglos de la Edad Media en las iglesias valencianas es como, a la función inicial de la puerta del templo como acceso a la casa de Dios, como una especie de anuncio del reino de los cielos, se añadió con el tiempo una valoración intrínseca de la fachada, como elemento bien visible dentro del conjunto urbano. Era, por tanto, un espacio perfecto para emitir mensajes que llegaran fácilmente a todos, y no solo los propiamente religiosos, sino que con ellos se filtraba más o menos subliminalmente una información de gran importancia social, a menudo relacionada con la figura que había patrocinado la obra. Ya fuera a través de la heráldica, del santo epónimo, o simplemente de la novedad técnica o estética que aportaba la figuración de la fachada, se estaba demostrando el poder, la riqueza, la cultura y la piedad del comitente, de sobras conocido por todos en el ámbito local. Y esto fue, de alguna manera, la fuerza motriz de las innovaciones artísticas en estos espacios tan importantes, auténtica pantalla publicitaria de personas y linajes en aquellos siglos. ¡Gracias!